Si todo sale bien, se esperaría que a finales de julio o inicios de agosto comience la construcción de Leváis en Barrio San Andrés, en Pérez, Ceredón. En este momento se trabaja en la licitación de este proyecto a la CACA Costarricense de Seguro Social. Estamos en un proceso todavía de adquirir documentos, tanto en la parte económica como en la parte legal, para poder sacar la licitación en los próximos días. Esperamos que en los próximos 15 días podamos sacar la licitación y empiece el concurso, ya para que los oferentes empiecen a enviar la documentación correspondiente para iniciar el proceso. En esta hora se invertirán alrededor de 450 millones de colones. Tenemos la idea, si Dios quiere, que Leváis empiece a construirse o a finales de julio o a principios de agosto. Ustedes saben también que cuando empieza una licitación también hay que ver la parte de apelaciones que existen, entonces eso puede atrasarlo. Pero si en la buena teoría empezaríamos a finales de julio. ¿Se mantienen en los 400 millones la obra próxima? 450 millones de colones. La construcción será en un terreno que la Asociación de Desarrollo de la localidad donó para ese fin y donde funciona la bodega de medicamentos de los EVAIS. La estructura actual será demolida y se hará una edificación de dos plantas única en la zona sur del país. Bueno, es un EVAIS tipo 1, que lo que tiene es un consultorio médico, una sala de red, que es la parte de la secretaria, una farmacia, tiene una zona que es para enfermería para nebulizar pocas personas, sala de curaciones, tanto séptica como aséptica, también un consultorio de enfermería. En la parte superior, una sala de multiusos, que eso lo puede utilizar tanto una trabajadora social como una farmacéutica, dando atención farmacéutica, y la idea es tener también un espacio para odontología. ¿La estructura actual se va a demoler? Completamente. Es un edificio completamente nuevo, de hecho es un edificio en dos plantas, por el tipo de terreno, es la única forma que teníamos, entonces tiene sus ascensores y sus rampas de acceso, pero sí tiene una infraestructura que va a ser la primera de dos pisos en el tipo de VAIS, en Pérez Celidón y en la región Brunca. Con este VAIS espera atender a unas 6.500 personas de los alrededores de San Andrés.